para cumplir un plan de gobierno. Aquí hemos hablado y nos hemos escuchado. Hemos hablado de nuestros aciertos para potenciarlos, también de nuestros errores para corregirlos. Hemos hablado de la necesidad de seguir permanentemente en comunicación con todo el país, con quienes piensan como nosotros, con quienes tienen observaciones frente a lo que estamos haciendo porque gobernamos para todos los colombianos. En el Congreso seguiremos llevando propuestas, ideas, proyectos de ley, proyectos de reforma. Entendemos que cuando llegamos al Congreso llegamos con propuestas, no con órdenes. Y ahí se hace un debate democrático y en el debate democrático mejoran nuestras iniciativas. Al Congreso, gracias por los avances que hemos logrado en varias de nuestras más importantes leyes. En otras, con ustedes mismos volveremos a arrancar, incluso de cero, para sacar adelante lo que el país está necesitando.